Here we go, how are you going to do this? ¿Pero pa' qué te explico lo que sucede? Traje actualidad, yo no soy un Pokémon Aunque no tengo mía, tengo todo el sazón Hijo de papá, no quiero escuchar más Que tengo cara en él, o que soy muy normal Vengo a contar lo que nos esconde Desde Ayahuasca hasta el nuevo orden Agujeros de serpientes, extraterrestres Conexión con la mente Nos gusta el desorden y pasarla bien Muchos amigos vienen también Así somos, tienes lo que quieres ver Conversativo, a volar, ¿ok? Dime quién llegó, dime quién llegó Los sueños de la noche trayendo el descontrol Quebrando el esquema, así somos Qué noche Estilo descontrol, así somos Qué noche